Esta peli se llama El viaje de sus vidas, pero podría haberse llamado perfectamente Duelo de Titanes. El viaje de sus vidas, dirigida por Paolo Birci en una película que básicamente diría yo que es italiana, o para mí lo es. Aunque a la cabeza de ese pedazo de reparto tenemos a la grandísima Helen Mirren y al grandioso Donald Sutherland. Estos dos actores juntos algo malo no pueden hacer. El viaje de sus vidas básicamente es una road movie donde tenemos un matrimonio muy mayor que decide, pues bueno, hacer una pequeña escapadita con su caravana y empezar a recordar episodios de su vida. La película gira en torno a las enfermedades tan desagradables como por ejemplo el Alzheimer o la demencia senil. Y tenemos una pareja que intenta, o por lo menos ella, intenta que él recuerde todo lo que han vivido juntos. Y a través de este viaje por Estados Unidos intentará hacer que su marido recuerde todo lo bueno que han vivido ya que seguramente les quede poco tiempo. Y diréis, vaya pedazo de dramón. Sí, es un drama y ciertas secuencias son bastante duras sobre todo para la gente que puede tener cerca a alguien en esa situación y algunas cosas se reflejan bastante bien. Pero por otro lado es una película muy bonita. Está planteada de una manera en la que a ti el viaje te resulta bonito y no es una situación de por sí muy muy dramática. Con lo cual, pues bueno, se puede llevar bien. Con estos dos portentos de la interpretación, ¿qué te puedes esperar? Pues que, pues eso, pues eso. Que los dos juntos son una pasada. Los dos lo hacen genial, están maravillosos. Y la verdad es que los mensajes de la película llegan muy hondo. Es algo muy duro. Y además también intenta mostrar el dolor que siente la gente que se encuentra alrededor de las personas que sufren esta enfermedad que de por sí no les produce un dolor físico, pero el dolor emocional es mucho y muy grande. Por lo tanto, tenemos una road movie edulcorada con ese amor de este matrimonio y toda una vida juntos que van descubriendo a lo largo del viaje y el público con ellos. Si queréis ver a dos titanes de la interpretación ahí en un duelo al sol, esta es vuestra película. Ese viaje en caravana ayuda a que la historia sea mucho más llevadera y que cale bastante hondo. Os la recomiendo si os gustan los dramas y las road movies. Y si os gusta ver lo que es de verdad la voz de la experiencia y ver a estos dos dándolo todo, pues os la recomiendo bastante. Se estrena este viernes 23 de marzo aquí en España y para mí el viaje de sus vidas es un 7 prácticamente porque es una película hecha con mucho amor, con mucho mimo, con mucho cuidado porque es un tema delicado, que está basado en una novela, por cierto, que no lo he dicho, y que consigue que las interpretaciones eleven la película a un nivel superior. Me va a encantar leer vuestros comentarios aquí abajo si vais a ver la película y después de verla me encantaría que me dijerais qué os ha parecido. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Chao! ¡Gracias!